Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa redonda, factores externos que pueden condicionar o incluir el profesor de investigación. Realmente es un evento súper especial para nosotros, porque es la primera vez desde hace, yo creo que más de un año, que no hacíamos un evento presencial. Apuntábamos por lo menos un grupo de personas para compartir un mismo espacio físico, hemos hecho muchos eventos online, pero no presenciales. De hecho, lo aprovechamos porque vamos a celebrar una de las primeras tesis, defensa de tesis doctorales del programa de adoptado, formación asociada del conocimiento, también de forma presencial, después de haber recibido prácticamente todas las tesis de último año. Nos congratula el poder volver a sentir que podemos viajar, luego recibir a colegas de otras universidades, de otras empresas en este caso, y a quienes en este caso se van a encargar. Muchísimas gracias a Karina, a Francis, a Gonzalo, por estar aquí, y a todos los que se vayan incorporando del programa de doctorado, formación asociada del conocimiento, y también el programa de doctorado en ingeniería informática, que hemos abierto esta mesa redonda. Realmente la idea es hablar un poco, discutir sobre algunos aspectos que incluyen mucho en la investigación, independientemente de dónde se haga, de qué se haga, de qué rama de conocimiento sea la que esté relacionada con las investigaciones, las casas de tesis doctorales. Hay factores que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con la atención a la universidad, que tienen que ver ahora mucho con todo el paradigma de ciencia abierta, y también de la transferencia del conocimiento que se hace a tejidos productivos, especialmente en este contexto de pandemia, donde vamos a recibir un montón de dinero de la Unión Europea, y tenemos que aprender a gestionarlo y a compartir ese conocimiento para el tejido productivo, que al final lo que buscamos es nuestro conocimiento de las universidades y a la sociedad. Entonces, vamos a hablar de estos aspectos. Para ello, pues hemos formado esta mesa, con la Catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de la Luna, Carina Soledad González, con el doctor Francisco Luis Gutiérrez de la Universidad de Granada, del área de lenguaje y sistemas informáticos. Ya hemos querido incorporar a una parte que normalmente es muy importante, pero le damos un poco, no le damos cabida en el aspecto académico, que es la empresa. Entonces, contamos con Gonzalo ayer, de Portón y Sistemas Inteligentes, y también tiene una experiencia, sobre todo con los grupos de desarrollo de juguetes, y con muchos proyectos que salen de la universidad, que llegan a la empresa y que la empresa vuelvan a la universidad. Entonces, con ellos vamos a tener esta mesa. Voy a lanzar a cada uno de ellos una pregunta específica, un tema específico, para que después invitares a llegar a la universidad, y se realizaremos precisamente hablando un poco de un modelo de ciencia abierta que subyace, que también está muy en boga, por una necesidad, por un cambio de paradigma en el investigación. Entonces, tocamos contigo, Karina. Me gustaría que nos hablaras precisamente de qué afecta el tema de la diversidad, la ética, y la atención a la diversidad en cualquier investigador. ¿Cuál es tu opinión respecto y cómo lo ves? Pues, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, Fran, por la invitación y por participar de esta jornada, que me parece muy interesante, dentro del programa de doctorado, porque creo que es necesaria la reflexión, es necesaria esa reflexión que tenemos que hacer los distintos agentes que estamos implicados, y también este volver a la normalidad en los encuentros presenciales, que también nos hace muchísima falta. Entonces, no quería dejar de agradecer esta invitación y este poder volver a vernos y poder disfrutar de estas cuestiones relacionadas con la investigación y con los trabajos que están relacionados. Respecto a la pregunta que me hacen, yo creo que es una de las preguntas que son claves, pero que muchas veces son las más olvidadas dentro de lo que es la investigación. Muchas veces se plantean las investigaciones olvidando que tenemos que atender a los grupos más desfavorecidos, incluir a estos grupos o a minorías que no están representadas en estas investigaciones, cuando hacemos nuestra selección de nuestra muestra, de nuestra población, cuando definimos nuestros objetivos, nos olvidamos de incluir a determinados grupos. Y en esto, no solo a veces cuando hablamos de inclusión y de diversidad, tenemos que pensar en discapacidad, que sí, tenemos que pensar en discapacidad. Pero hay otra cuestión que probablemente nos estamos olvidando también, que es tener en cuenta las diferencias de género o de sexo, cuando, de género y sexo, cuando estamos haciendo estas investigaciones. Hoy por hoy, tenemos una serie de guías que también nos vienen dadas a través de Europa y en las preocupatorias, empiezan a cada vez valorar más e incluir estas... Tener en cuenta estas consideraciones dentro de lo que respecta a la investigación. Y la... por supuesto, si nos referimos a la ética y a los principios éticos, también tenemos que seguir una serie de pautas y de pasos que hay que garantizar en todo proceso de investigación. Entonces, el paso del consentimiento informado, el consentimiento de lograr la aprobación de los comités éticos de las distintas instituciones. Todo este proceso es un proceso complejo que muchas veces un doctorando o un investigador que está iniciando su carrera, pues no es realmente consciente de todo lo que implica esta dimensión ética en esa investigación. Voy a dar como ejemplo un proyecto que tenemos justamente, Francis y yo, en el que estamos desarrollando, un proyecto nacional, en donde uno de los objetivos del proyecto es incluir todo lo que tenga que ver con, incluso en el aspecto metodológico de la investigación, incluir una metodología que es el value of the sense of the design, o el diseño basado en valores éticos, o valores y valores humanos, que además es una metodología ya establecida, pero integrándolo con inclusión y con el gender sense of the design también, o sea, trabajando con los aspectos de género. Estamos desarrollando toolkits y toda una metodología de co-creación en la fase también experimental de todo lo que tenga que ver el desarrollo, para poder forzar a los diseñadores de tecnología y a los investigadores e investigadoras a pensar en diversidad, en ética y en todo lo que tenga que ver con género y también así mismo esta fase. Entonces, bueno, tenemos ahí un toolkit y estamos haciendo una serie de herramientas porque además en el proyecto que estamos trabajando está destinado a un colectivo también pequeño o una minoría que, bueno, que cada vez es mayor, pero que no hay más soluciones para ellos que son los adultos mayores. Y esto, pues, está demandando cada vez más soluciones tecnológicas al respecto. Si después quieren conocer más del proyecto, pues podemos hablar un poquito más de ello. Eso será muy interesante. Y una de las cosas que siempre vamos un poco un paso atrás. Ahora mismo el tema de los reconsentimientos informados es fundamental. Tenemos que tener en cuenta los contextos de ética de las universidades, pero estos son muy lentes y muchas veces incluso el procedimiento no es adecuado. No sé cómo lo vivís en las casas locales o incluso también, cómo lo vi de la empresa y cómo lo siente, ¿no? Algunas veces lo dices prácticamente por qué tengo que hacer esto y si no me lo pido a la revista no lo hago cuando debería ser consustancial a la definición de un proyecto. Yo creo que ahora mismo, como... No sé si se ha reflexionado primero sobre esto o después, a través de que las revistas ahora mismo no aceptan una publicación que involucre a participantes o experimentación humana o animal y no exista un consentimiento informado y una aprobación de un comité de ética. Los investigadores y investigadoras no han reflexionado que eso era necesario. Yo creo que muchas personas han encontrado, queriendo publicar los resultados de una investigación, no teniendo o no habiendo pasado por todo ese proceso. Y es cuando se enfrentan a él. Cuando esto tiene que ser totalmente a la inversa. Antes de comenzar a desarrollar y antes de comenzar una intervención, necesito diseñar todo el protocolo ético. Y sobre todo, cómo voy a custodiar los datos, quién va a tener esos datos, cómo van a ser tratados, si van a ser borrados luego, el derecho a la imagen, todas estas cuestiones que a veces se han descuidado. Si trabajamos además en contextos especiales, como por ejemplo hospitalarios, o con colectivos especiales, como con niñas y niñas, o con niñas y niñas con discapacidad, por ejemplo, ya sumamos más cosas, tenemos que hablar que tenemos que pensar en cómo vamos a hacer este consentimiento informado hacia personas que probablemente no te puedan tomar este consentimiento. Entonces, tienen que ser las familias, los adultos, etc. Y todo esto, por supuesto, que tiene que venir acompañado por el comité de ética. No existe, yo creo que deberíamos dar más talleres de formación en cómo elaborar todo este tipo de protocolos éticos, que tengan en cuenta que sea un set list de todas las dimensiones que se deben considerar. De hecho, hay un software nacional, un software nacional que se trabaja para ahora en los proyectos, ya se hicieran en plan de datos. Y era una cosa que quizás tampoco nos encontrábamos preparados para ello y se desconocía mucho. De hecho, y es un aspecto también que tiene que ver precisamente sobre el tema de la diversidad, estos datos, si tenemos bancos de datos, podemos abrirlos para que podamos trabajar. y sacarle que lo he hecho. Si los datos están sesgados, tendremos que ir a aplicaciones y decisiones o soporta la diferencia sesgada. Entonces, aquí sabe también otro mundo que está la ética de la diversidad muy cercana. Por supuesto. Y también el tema del learning, del data que está tan avanzado. También es ético que, teniendo los datos, podamos hacer uso de esos datos para inferir determinadas opciones. Evaluando proyectos, por ejemplo, para algunas agencias internacionales, nos hemos encontrado con estos problemas, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. En este estado de pandemia, en donde todas las universidades nos hemos movido online, tenemos un montón de datos, tanto del alumnado como del profesorado, en plataforma online. Voy a dar un caso hipotético. Voy a tener una hipótesis. La hipótesis es que la salud mental del alumnado pudo haberse afectada por la pandemia, el estado de la pandemia. Yo tengo los datos de interacción y podría sacar muchísima información de esos datos. ¿Es ético que yo, teniendo esos datos, extraiga ese tipo de resultados de información? Ahí nos encontramos con estos dilemas también de ese uso de esos datos, ¿no? ¿Puedo yo conocer ese estado? Pues, posiblemente hoy, se estén recabando muchísimos datos y se esté haciendo un uso no ético realmente de esos datos sin que los usuarios, además, ven su consentimiento para que esto se revise de esa famosa, obtenga esa información, de esos datos. Bueno, ahí hay muchísimas más cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con asustentes de voz, en aves digitales, por ejemplo. Una de las cuestiones más importantes es la privacidad. Nos están escuchando constantemente. ¿Hasta qué nivel, qué grado de aceptación tecnológica tienen? Posiblemente hace algunos años y decíamos, vamos a poner un dispositivo que nos esté controlando y escuchando, incluso cuando comenzó el gran hermano por los años 2000. Nos parecía una relación tener una cámara. Hoy tenemos cámaras para seguridad, asistentes de voz que nos están escuchando, distintos sensores. Estamos teniendo, traqueando toda nuestra información. Y se las estamos cediendo a las grandes compañías. No es de legislación, empieza a haber de legislación al respecto, pero creo que estamos ante un problema que hay que resolver y creo que simplemente la universidad y la investigación y como siempre la academia tiene que decir algo al respecto a los gobiernos que tienen que legislar al respecto. Muy bien. Pues que, de alguna manera, vamos enlazando cosas. Y solamente hablar de personas, aspectos clínicos, inteligencia artificial, que vamos a ver que tenemos unos problemas que ya no se pueden afrontar quizás de una sola, de un solo punto de vista, de una sola disciplina. Entonces, doctor Gutiérrez, ¿qué nos puede comentar de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, todo esto que muchas veces parece que se llene a la boca en las páginas, en las convocatorias, pero después a la hora de llevarlo a cabo desde el punto de vista de la investigación, ¿cómo no? Bueno, primero, Frank, agradecer a todos los invitados, como ha dicho Carina. Y yo, antes de atacar ese problema, que es interesante, me voy a saltar, voy a ir a otro factor que tú me has comentado también. Hay un factor muy importante que a lo que vamos a hablar hoy, que es la parte social de la investigación. Decías que hoy es un día interesante porque volvemos otra vez a juntarnos, ¿no? y es cierto. Dentro de los factores que más afectan al crecimiento, a la generación de buenas investigaciones están los aspectos sociales, ¿no? Y hoy es un ejemplo claro de eso. Bueno, volviendo a lo que me preguntaba, sí que es cierto. Últimamente la interdisciplinaridad se está poniendo muy de moda, sobre todo porque nos están obligando un poco a... parece como que es algo que nos obligan en los proyectos a seguirlo. Yo te podría contar un poco mi evolución dentro del mundo de la investigación. Como comentaba al principio, yo vengo del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos o Departamento Tecnológico, Tecnológico pero Tecnológico e incluso yo pertenezco, pertenecía al grupo de informática gráfica que todavía es más tecnológico, más centrado en aspectos de computación, ¿no? Y los proyectos que se hacían en aquella época pues eran muy cerrados dentro del mundo de la tecnología, ¿no? A veces desarrollábamos cosas y hemos desarrollado muchas cosas que al final no tenían una aplicación real, probablemente porque hacíamos las cosas con mente de informático, ¿no? Me invento el problema, ¿no? Eso es un problema importante, nos valga la redundancia. A partir de ahí, en el grupo de investigación que salí del grupo de informática gráfica, me enganché al grupo de especificación de desarrollo y evolución de software, más centrado en temas de, en nuestro caso, de videojuegos y de aplicación de los videojuegos a la educación y claro, en el momento en que empezamos a hacer cosas sobre el videojuego y aplicarlo a la educación y empezamos a pedir proyectos, lo primero que nos planteábamos antes de que se pusiera un poco de moda el tema de la multidisciplinaridad es que nosotros pues no sabíamos de educación, nosotros sabíamos de informática y que muchas veces los problemas que queríamos resolver pues tenían que ver mucho con conceptos, con técnicas y con herramientas que nosotros no conocíamos. claro, los proyectos empezamos a usar gente de educación, gente de psicología, digamos que, y esto hablamos hace ya bastante tiempo, sé que como ha pasado también a vosotros, pues teníamos claro esa necesidad, ¿no? Entonces, digamos que en nuestros casos era algo necesario la interdisciplinaridad, ¿no? El tener gente en los proyectos de diferentes disciplinas que conocían que conocían diferentes técnicas, herramientas, incluso que nos podían llevar en la dirección correcta de los problemas y de las soluciones que podíamos dar porque para nosotros era imprescindible. Y cierto es que la experiencia que yo he tenido es que los proyectos en los que he participado se han enriquecido mucho por esa interdisciplinaridad, por eso que comento de que el que sabe sobre las cosas son los que trabajan en los que están en las disciplinas y sobre todo yo veo el problema más que en los desarrollos en las soluciones. Que al final lo que se desarrolle tenga una aplicación real y no sean entelequías provocadas un poco en nuestro caso por la tecnología, por intentar usar tecnología o tecnología novedosa. Nos pasa en el proyecto que comentaba Karina, en el último proyecto en el que estamos. no sé cuántos informáticos hay pero probablemente hay ganos informáticos que gente de otras disciplinas porque la tecnología está ahí pero hay que saber manejarla y no hay que saber cómo manejarla. Considero que la interdisciplinaridad es uno de los aspectos, uno de los factores externos a la investigación que más pueden ayudar a enriquecer y a generar mejores investigaciones. De hecho, el área donde estáis trabajando ahora mismo es un área interdisciplinar por naturaleza. Necesitamos incorporar diferentes perspectivas a esa línea tecnológica que podemos decir que es la base donde se apunta a la disciplina pero que nos permite llevar a los factores humanos, devolverlos, incorporar la parte de diseño práctico, el diseño artístico, la parte psicológica y nos parece muy natural pero si luego intentamos ver eso reflejado en nuestras estructuras no está tanto en el cielo. De hecho, parece que todo lo que nos piden luego nuestros propios organismos o organismo no lo penalizan porque tu publicación no está dentro de los cambios de o esto es mi área y tú no puedes venir mientras que por ejemplo si vemos por ejemplo Estados Unidos Harvard ¿cómo se impultan las estructuras? Ellos lo tienen muy claro el conocimiento es compartido porque es muy complejo no podemos verlo no se empieza a veces como que nos estamos poniendo palos en nuestra red ¿cómo no? A veces no siempre a veces no siempre cierto es lo que hemos comentado antes en verdad la interdisciplinaridad las ventajas que obtiene pero la gran desventaja es justamente la que estás comentando pues siendo sensato al final los currículums que generamos o los currículums que están a caballo son de alguna manera también interdisciplinares porque trabajamos en cosas interdisciplinares y muchas veces aunque se ve esa de introducir esos mecanismos en las peticiones de los proyectos luego es verdad que cuesta mucho trabajo justificar algo tanto en todo como que lo que tú has aplicado en el caso nuestro del videojuego educativo uno tiene una república una revista de educación donde es el ámbito interesante de la aplicación y al final pues esa revista no se encuentra cierto es triste y tú ya lo sabes que nos peleamos de forma recurrente en la yo por ejemplo como has comentado trabajo en interacción personal ordenador soy de la junta directiva de la asociación de interacción personal ordenador en España y no hemos peleado siempre pues porque la gran parte de los socios que tenemos en nuestra asociación son multidisciplinares y trabajan en el tema multidisciplinares y tenemos muchos problemas a la hora de que nos reconozca la investigación hasta que por un lado exigimos algo que es interesante y por otro lado pues no le damos el peso que en verdad tiene y cómo es una empresa porque muchas veces estamos diciendo que tenemos que romper los muros de la academia que tenemos que transferir de hecho hemos no digo recientemente como ya ha pasado tiempo desde que salió un elemento como ese seño de transferencia para reconocer esa labor de relación universidad empresa pero yo creo que seguimos hablando idiomas muy diferentes y todas las cosas que son muy diferentes quizá aquí cuando hablamos de interculturalidad en que nos ponemos barreras y nos ponemos problemas a nuestros mismos cuando vamos a hablar de la empresa la verdad tiene solución tiene que contratar a los mejores para solucionar un problema ¿cómo veis? ¿no veis? ¿se sigue viendo como dicho Armar? o de alguna manera estamos intentando atender estos puentes ¿cómo veis desde el punto de vista de la empresa? bueno primero voy a decir sobre que nos haya que me haya sentado aquí para ver en esta salonda y sobre el tema sobre el tema de la empresa de la universidad yo siempre que he necesitado normalmente de la empresa cuando hemos tenido visión siempre hemos notado una especie de salto entre la universidad de la universidad y lo que cuando la academia evidentemente la academia es necesaria porque hay un montón de conceptos de nuevos compásicos como las que tenemos pero luego está esa misma digamos esa diferencia o sea impedancia de la universidad que lo que hace es que claro tienes que de repente algo y no es complicado de conseguir sobre todo en cuanto a la universidad de la universidad esto ya en cuanto a proyectos y sistemas que muchas veces se ponen a acuerdo pero siempre se nota ese problema de que no es que sea peor o mejor porque es necesario a veces necesitar para conseguir cosas complejas y la universidad tiene esa capacidad la universidad por desgracia es una cosa más que en ese tema siempre de la universidad y lo hablamos esta mañana justamente que por los sistemas sociales y financieros y económicos nos tiramos unos caminos la universidad de las energías o auxilio y otras cosas también nos afecta nosotros nos afectamos de otra manera entonces a un sistema muy complejo que la universidad a conjugarlo con un sistema muy complejo para la universidad y todo esto siempre hay todo lo mismo yo me gusta lo que dijiste y es lo que estudiamos en el puesto que sí que allí es mucho más sencillo es curioso porque al final supongo que internamente los problemas parecidos ¿no? pero como que es más fácil hablar entre departamentos hablar con las empresas llegan por allí ni siquiera y ven que saben que saben de ese tema y casi que no les importa enseguida buscan la pandemia o sea buscan entonces es quizás esa lucha aquí es más siempre más fuerte en España en Europa cuando se hace siempre es más que no se haga pero muchas veces se hace si no se hace pero uno si hay ya apitud de ganas eso también siempre se pone a puertos a percazos más o menos complicados pero sí que es verdad que no es algo entonces eso es un poco estar aislando los sistemas que nos llevan por mal camino pero buscándose un catálogo o maneras de poder hacer las cosas de ser práctico y conseguir conectar la la ciencia que es importante con la con la universidad de esos personas de la gente que es la primera que nos lleva y quizás ahora viene una moda de bajar las universidades y hacer las cosas más sustentables y hacer las cosas mejor no más rápido que siempre ha habido esa dicotomía que es más más que no hay una frase que es y es una de las de la de la informática es de todas las ramas que hay la famosa de Maití y los de Cés pues que estaban digamos casi por qué camino pues ganaron los que más rápido pues casi estaban y ese camino pues ha sido al final también ha entrado en la empresa y en la empresa también de esta manera y nos ha hecho ir muy rápido pero no muy bien entonces ahora un camino no tan digamos no quiere escapar si no ya empezaron las estructuras y cosas mucho más estructuras mucho más sostenibles mucho más humanas de esta manera pues serían mejor y un poco si logramos en la empresa de alguna siempre que se crea una mesa de debate diversidad de empresa al menos en España aparece la triste por menos creencia quizá basada en la evidencia que tenemos de que la empresa en España no apuesta por la imagen no no apuesta por el lado del doctor entonces tengo que sería tú que tienes una visión más internacional de de Estados Unidos donde parece que es el paradigma donde hay esa transferibilidad no solamente de conocimientos de personas de la universidad de la empresa de la universidad de que el doctor estaba al lado y de que el doctor estaba al lado también económicamente es cierto lo ves así que estamos haciendo mal como podríamos solucionar ese tema ese elemento donde quizá esa desampresa vamos al día a día es que es una tristeza que a veces que la gente tiene que calcular su currículum hasta abajo o incluso no lo tienen en cuenta es un doctorado casi para decir que esta gente no va a dar mal o sea aquí en el baño por ejemplo esto es muy muy fácil y es una una no sé por qué es algo que aparece en este sistema actual que ha pervertido algo que debería ser voluntario que en el caso de Dios valora o sea que es un otro lado un productor en la empresa y es un valor grande y se prepara por su cultura de cuando es y de hecho muchas veces hay que hacer años que hacer lo que hay es que hacer incluso aquí estamos llamando a la gente por eso el talento se va por suerte hasta cuando no se haga la gente el trabajo pues claro el talento no se va así claro pero está trabajando mal pues se hace unas diámbicas un poco feas entonces precisamente precisamente ese problema es yo viví más grave hace 10 años porque había veces que es que si hubiera un doctor entonces creo que últimamente se ha mitigado un poquillo pero también es que ahora las cosas se están despejando de una manera como más no diría mejor pero sí más pragmático según con discusión el mensaje y el mensaje se paga pero es verdad que nos parece además que es un desastre y es súper necesaria y muchos buenos empresarios la música incluso hay veces hay veces que la paga de hecho cuando pasado poco en cada año empezaron hace mil años empezó una especie de capital de riesgo de ventajas y sistemas y que haces monitoreas y pruebas y como que se ha ocurrido lentamente y muy ligero lo más de nuevo pero es de capital no es un tema popular hay un tema popular ahí que si pudiéramos lechamos un poco de engasar lo que fuera más fácil para tratar y más para pagar y que no dejen más recursos pero en un lado los recursos son más importantes o sea si la gente está teniendo un tema para dar la gente bien y tener buena calidad y en todo eso siempre ha sido un problema pero si hay empresas yo ya propongo que empiezan a tener cuenta que se han tener cuenta la responsabilidad social que se han tener cuenta el tiempo de las personas y se están moviendo que eso hace más productiva la empresa y la negociación de las personas ojalá lo haya gustado con ese caso sería pagar y ya también es necesario que más doctores desarrollen esa capacidad emprendedora que de empresas y alguna nueva en el que quiero que me contraten y que me lleven lo más que nos van a emprender es un laberinto entonces sí que es verdad que ambas cosas si trabajas para algo medio o por debajo de unas mazocas capaz pues acabas con la economía de turismo o de calidad o de calidad entonces es igual para la siguiente yo de hecho ahora que se ha metido muchos negros se le ponen dos partes yo mi temor es que se hagan de hecho que se gaste lo mecánica es que no genera el tejido tecnológico incluso las universidades se vayan por camino o incluso una investigación que no sea algo porque no sea algo porque no sea algo porque no sea algo como algo muchas veces también es que metemos los mecanismos antes de para evitar los problemas cuando no están cuando has comentado el tema del emprendimiento bueno yo he sido emprendedor dentro de la universidad en una empresa y lo digo un poco con la boca chica porque me da la sensación de que hace unos cuantos años se vio como uno de los problemas del artista del que estamos hablando se le buscó las soluciones a emprender cuando actualmente salen los años muy informáticos no tienen por qué mostrar todas las empresas y los universitarios tienen todos que salir con capacidades de emprendimiento eso es un error al final lo que hay que hacer es fomentar que las empresas nutricionalmente las empresas abarten eso es eso es y no hacer que todos tengamos hacer que la universidad por ejemplo que todos hagan un poco eso es eso volvemos a la interés y dirá claro lo tiene que hacer pero lo que sabemos es hacer equipos y que todos se han reunido con su marzo pero a nosotros nos pasa mucho eso a veces metemos los mecanismos antes de saber para qué queremos los mecanismos y cómo queremos entonces al final nos enfrentamos con fotografías con que no nos reconozcan las cosas que hacemos porque no están bien montadas al final todo es un poco la pescadilla que puede ver es un problema sí bueno coincido con Gonzalo y con Francis en las reflexiones que son sistemas complejos todo sistema complejo requiere bueno requiere su análisis y su para la mejora ¿no? tenemos que evaluar y hacer un autodiagnóstico también de estos sistemas cómo funcionan y ver cómo podemos conectar la cuestión es conectar colaborar yo he intentado o sea como también dijo Francis al principio nuestro trabajo y a mí me encanta hacer aplicaciones que funcionan y que se puedan transferir a la sociedad o a la empresa pero que se puedan transferir y hemos tenido muchas colaboraciones e incluso teniendo patentes queriendo ser explotadas por empresas me he encontrado con la burocracia universitaria de que eso se impedía hoy encuentro que hay un poquito más de apertura de hace algunos años hay un poquito más de apertura probablemente porque están diseñando una serie de políticas que están intentando impulsar este tipo de pero necesitamos más recursos y más mejores políticas y mejorar la cultura también porque yo creo que es un problema cultural yo me he encontrado con que por ejemplo en Estados Unidos todo grupo de investigación todo grupo de investigación piensa sobre todo en el MIT por ejemplo porque bueno es la experiencia que más bueno más controlo pero la verdad es que hay en todas las universidades piensan en algún producto que sea usable tangible e incluso se forman consultoras que dan asesoría tanto a la sociedad a la empresa y además la sociedad valora mucho al profesorado a la academia porque también es una retroalimentación si dices allí que eres que te dedicas a la universidad pues eres respetado probablemente aquí en España pues la empresa no valore el conocimiento también como se valoran otros lados que vienen de la universidad como si no pudiéramos aportar a la empresa entonces hay que ir trabajando también esos aspectos culturales de que si nos podemos ayudar nos somos a nosotros y que además también el diseño de la evaluación pienso que tenemos que representar el sistema de la evaluación en esta universidad porque si solo se nos evalúa es como un sistema de recompensas o de gamificación al final yo voy a hacer lo que me pidan para llegar a donde tengo que llegar y probablemente la transferencia nos esté valorando debidamente o no nos dé el tiempo suficiente para realizar eso porque probablemente otro tipo de investigación o otro tipo de resultados son los que interesan en este sistema de evaluación que tenemos más actuales Tienes sentido a lo largo de cultura cultura científica de cultura de organización de cultura de compartir y estamos bombardeados finalmente con un aspecto que hay que no lo llevamos siguiendo mucho tiempo que es el tema de la agencia abierta el conocimiento abierto donde se pide precisamente esto apertura transparencia de que los resultados que aparecen en la universidad puedan transferirse a esa sociedad a otros colegas que vayamos de alguna manera no alimentando la vida sino trabajando y esto es lo que sigue sorprendiendo siendo algo que por más que lo tenemos en las directrices de la Unión Europea en nuestra direcencia en nuestras convocatorias de proyectos nos sorprende y somos un tipo de accionarios y hay muchos aspectos interesantes está el modelo de evaluación que planteaba está el modelo de publicación que hablábamos antes de la responsabilidad y está también ese modelo de la innovación abierta es tan importante para enganchar y yo creo que puedes enganchar o crear esos hubs de interacción y de colaboración entre universidad empresa empresas o el jefe realmente lo que sea necesario y sin embargo seguimos a ver esto con el concepto de patente cerrada con el concepto de esto es mío y no lo voy a abrir entonces ahora más que os he dirigido quizá por vuestro perfil preguntas pero ahora en la adelante ¿cómo estamos moviendo? ¿cómo estamos recibiendo? ¿cómo estamos percibiendo el concepto de ciencia abierta? ¿qué queráis? Bueno, yo creo que en esto estaríamos de acuerdo con todos lo que has dicho es un problema claro y yo creo que el problema no está tanto en entender o sea o en estar de acuerdo con favorecer la ciencia abierta sino por los mecanismos de investigación que tenemos en la técnica de la evolución a veces o en muchos de los casos nos cuesta hacer ciencia abierta porque nos cuesta compartir cosas ¿no? por poner un ejemplo que todos conocemos ¿no? la bonajista que ahora mismo publicamos y que engancha un poco con lo que comentábamos antes ¿no? que al final ha usado la palabra mediocre y ha dado un poco de miedo de usar la palabra mediocre pero sí que es verdad que es una investigación de lo mediocre no porque no tengamos la capacidad de hacer buenas investigaciones sino porque no tenemos tiempo porque no tenemos la capacidad de hacer buenas investigaciones que requieren su madurez ¿no? y eso va con lo que estamos hablando ¿no? no, pero es que vamos a vivir al final o sea si ya se tiene conmigo entonces la empresa y la sociedad tiene que dar la pregunta si no es mejor entonces si sube sacas información por ejemplo sacan conocimiento de cosas y consiguen generar riqueza para ayudar a salir generando entonces hay que buscar digamos círculos virtuosos manera de feedback y sobre todo lo que decía no solo hay que analizar a canalizar y detectar las pruebas hay que hacer algo hay que hacer y eso nos va a hacer pequeños ajustes para ver que funciona con otro tiene que ser más más satis porque tiene un problema que claro es que quizá todo es imposible claro si tú fomentas que la gente haga y sea un departamento por encima de otro quizá si el sistema fomenta hay que ponga esa manera de fomentar que la gente vive que abra por ejemplo sobre el y precisamente y precisamente fomenta que la ciencia y los amantes se compartan todos y son más bueno pues es llevar ese espíritu y llevarlo a yo pues ya intenté con las empresas de la federación de y era un poco intentar llevar ese mecanismo trabajo de forma de compartir llevarlo también al entorno empresarial de la relación con clientes con proveedores con colaboradores que es con la social convivencia pues llevarse no y con tal es complicado complicado por cómo funcionó gente tanto la empresa como la sociedad en un mecanismo que hay que tener la capacidad de hacer pequeños cambios pero que pasa y ir a cortar un poco de lo que pasa si está perfecto nunca lo que pero si se puede incentivar o fomentar la gente y crear un entorno como un pasaporte o un pasaporte el adulto es una alegría a la gente eso se fomenta y se construye y se hace el día a día y si no se hace pero como siempre con cibos pero se trata con peleas con problemas personales que es lo que menos debería hacer pero por tiempo y con la que es con la que es y yo también allí me uno también a lo dicho y insisto en el tema cultural tenemos que crear esa cultura para la ciencia abierta de ciencia abierta y para la ciencia abierta y todavía existe mucha reticencia en España sobre todo a compartir esto es mío es mi idea y además hay determinadas áreas de conocimiento que son más reticentes incluso que otras porque se valoran de diferentes formas esta forma de compartir probablemente en informática tenemos estos repositorios de software libre y muchas herramientas que ya han surgido para compartir y de hecho se trabaja mucho en las comunidades esta forma de compartir pero probablemente la academia como tal que debería ser el sitio el templo del conocimiento y de la ciencia en abierto como también nuestra financiación va a depender de nuestra productividad y de lo que nosotros hagamos y las plazas y yo bueno todas estas cuestiones que como siempre están en esas métricas y en cómo funcionamos organizativamente y jerárquicamente no se da ecosistema que deberíamos comentar yo creo que la ciencia abierta aumenta y la interdisciplinaridad aumenta un ecosistema de innovación donde confluyen distintas disciplinas distintas ideas es donde pueden hacer algo nuevo algo diferente algo que aporte soluciones problemas entonces ahí necesitamos a todos a los agentes sociales incluso a los agentes políticos de laboratorios que se estaban haciendo laboratorios ciudadanos que también nos cuenten qué problemas tienen para poder realmente nosotros investigar en esas soluciones de esos problemas reales que existen no inventarnos a veces pues problemas que bueno que no realmente no generan esa transferencia directa a esa sociedad y yo creo que hay que diseñar un ecosistema de innovación un ecosistema para que se produzca una ciencia abierta de verdad de verdad de hecho hablar de un ecosistema que es muy importante y quizás lo que hay que introducir de nuevo ese cambio cultural uno de los elementos que estamos acostumbrados lo que hemos recibido es la creación de modelo de negocio porque tengo un público cautivo o decir yo cierro mi producto tengo al cliente que está cautivo y entonces exploto esta situación mientras que la idea de innovación abierta ya no es que tenga que incluso decir el producto es lo que coge quizás el producto se cobra un servicio lo que es una posibilidad de que se aproveche ese servicio de muchas maneras incluso diferentes las que también se pueden conceder con la pensada pero también también está en la forma esencial de la ciencia muchas veces la gente se sorprende y dicen ¿quién ha ganado el premio Nobel en no sé qué disciplina? pues a lo mejor ha ganado un premio Nobel al que hace muchos años investigó en algo que luego ha sido aplicado 50.000 veces en cosas donde individualmente no se pensó entonces ¿por qué no recuperar esa idea básica de ciencia la ciencia básica que también es muy importante desde el punto de vista que luego también pueda haber ciencia aplicada pero es el contexto abierto vamos a hacer esos hubs esas unidades esos elementos distintos de comunidad para poder abrir lo que es en su guía por supuesto los ámbitos es un tema importante vamos capital un tema cultural un tema de pensamiento si no estoy yo me lo puedo hacerlo porque me obligan pero si hago lo que me obligan seguramente lo que voy a hacer es lo mínimo voy a ir al elemento que si tuviéramos una escala de madurez sería el elemento uno el elemento base pero nunca vamos a avanzar hacia arriba eso es lo que muchas veces pero a mí desde ese punto de vista estamos intentando transmitir que a veces es difícil es fácil tener culturas diferentes la propia interdisciplinaridad nos trae vicios y beneficios de diferentes ramas de conocimiento y entonces incluso bueno eso también es un poco real que bueno lo que me aportas pero a veces también me estás aportando una limitación creo que es uno de los elementos que tendríamos supuestamente no sé si hay alguna pregunta de la gente que nos está siguiendo no tenemos si tenéis alguna pregunta podéis activar el audio vale si ya bueno que no fuera solo mi idea general sino que también recibieramos un audio o hemos dejado un poco otro modo vamos asustado no sé bueno esta es la realidad no tanto una típica conferencia una típica presentación y vamos a hablar un poco de los problemas que no pretendemos ojalá pudiéramos sacar ya no resolver cuatro sino resolver medio de hecho bueno durante todo este curso académico hemos puesto mucho un poco unos aspectos de ética unos aspectos de igualdad de equidad de central de diversidad que yo excelente conferencia para salir más de una una planteamiento del estado de la cuestión de las aportaciones hoy era más reflexionante entonces alguien salió más también al hilo del doctorado también hay otros programas de doctorado que ahora se ofertan que yo creo que son fundamentales también para unir la empresa en la universidad que son los doctorados especiales entonces esto esta oportunidad que existe ahora y nosotros tenemos también ahora por ejemplo en Canarias hace unos años salieron algunas convocatorias específicas para el comento de qué pasa cuando termino el doctorado a dónde con el doctorado me acoge la empresa o creo la startup entonces han salido algunos programas que presentan un proyecto de empresa o en colaboración con una empresa pero que dentro de tres o cuatro años vas a generarte la startup y puedes trabajar con eso te da financiación para estos doctores que terminan que pasa cuando ya voy a terminar entonces yo creo que también esto es una manera de impulsar toda esa transferencia de este conocimiento que se está generando y también son programas específicos que se generan en las políticas de fomento de la ciencia entonces yo creo que por ahí también habría que impulsar más y también animar a todos los doctores o futuros doctores del programa de doctorado que una vez que termina el doctorado no solo viene en la academia que también hay una puerta en la industria que se puede desarrollar voy a contar el caso por ejemplo de doctorando ex doctorando o sea doctor el de éxito también industrial que ahora está trabajando en una consultora como director de proyectos que nos di y está haciendo contrataciones y que al ser ya el mismo un producto de un doctorado industrial valora muchísimo ese conocimiento extraído de la universidad y de esa colaboración universidad entre ellos por ahí es el camino yo creo que por ahí tenemos que intentar trabajar un poquito más yo también conozco gente que ha seguido un camino parecido el tema de que es cierto que cada vez las empresas tienen más convocatorias y el tener un doctor en un club porque te voy a decir que ya he estado en el tema de investigación y lo no es un club pues algo tan sencillo como el contacto de la investigación de un proyecto que es complejo y que te quiere también tener una conocimiento que los doctorados pues en parte se les enseña es cierto bueno pues creo que podemos ir cerrando y lo que voy a pedir es una especie de cierre como un camón de titular de todos estos problemas que hemos visto ¿cómo cerrarías? ¿qué tal por voy a colocar y no? Bueno ¿cómo cerrarías? Necesitamos crear un ecosistema un ecosistema de innovación para la ciencia abierta y para la transferencia desde la universidad y con todas las empresas tenemos ahí un ecosistema ¿cuál sería tu mensaje de tierra en esta mesa? pues para conseguir este sistema hay que mantener mucho 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 el sistema de la transferencia con transparencia y con transparencia de los sistemas es como si tienes un vaso si es negro y trae una mosca por eso para cambiar los sistemas hay que poder pero lo que pasa mal hace que el niño cambia por eso van a todo gracias pues yo diría que como nos dicen últimamente muchos los telediarios la ciencia es necesaria y hay muchos problemas en la realidad que se tienen de la ciencia y muchas veces lo que vamos a hacer es no intentar reinventar problemas cuando en verdad los problemas están y lo que hay que hacer es atacar esos problemas realmente un poco quizás lo planteabas en el sistema de vista hacia atrás decías cuando yo empecé a investigar había que inventarse el problema para decir que me sufriría a partir pero es que estamos rodeados de problemas problemas no me lo sobran muy bien pues no puedo más expresar mi agradecimiento que hayáis compartido con nosotros este ratito de represión muchísimas gracias Karina Pablo Francis por haber estado haber visitado Salamanca haber visitado la universidad por su programa de doctorado y bueno pues con esto casi podemos estar terminado lo que es este curso académico seguiremos el doctor no nunca para pero de alguna manera sí con las actividades necesitamos un corte una reflexión los días de descanso para retomar septiembre y con toda la fuerza con esos proyectos que tienen que surgir que están surgiendo que están desarrollando en este programa con esto damos por cerrada el gran mes gracias gracias